Los reclamos, los gritos, ahora renacen a Aeroparque porque están viendo pasar algunos pilotos, los están insultando, los identifican. Esto es lo que pasó en Aeroparque, justo pasaba un grupo de pilotos y así reaccionaron los pasajeros. Aplausos, silbidos, también hubo insultos. Es que más de 10.000 pasajeros sufrieron la cancelación de 105 vuelos por una medida de fuerza sorpresiva de pilotos de Austral y Aerolíneas Argentinas. Los dos gremios hicieron asambleas sin cumplimiento de tareas desde el mediodía y hasta pasada las 7 de la tarde. Imagínense esa cantidad de horas. Además, convocaron a un paro para este fin de semana que viene. Al margen de las medidas de los pilotos, desde el lunes 16 y por 12 días estuvo de paro el call center, que no atendió a los clientes y pasajeros que llamaron para hacer alguna consulta o bien algún reclamo. Yo vengo en combinación a Uruguay y tenía que tomar el vuelo a Tucumán. Y bueno, primero lo atrasaron y después lo cancelaron. ¿Avisaron por e-mail? No, no, a mí no me avisaron nada, no. Yo estoy en luna de miel con mi esposa, ahora fue cancelado, no comunicaron nada para nosotros. Fue ahora preguntar sobre cómo nosotros podemos nos quedarnos en estadía. O sea, le está pidiendo hotel para esta noche. Nosotros estamos queriendo estadía de hotel porque no tenemos cómo ir para Barrio Lacho hoy. Yo, ¿qué hago hoy? No tengo a nadie, porque soy sola, me hago el caldito todas las noches y... Con Hans, va a tener que estar acá en el aeropuerto. Claro, tengo que estar en el aeropuerto. ¿Sabían de esta medida de esfuerzo ustedes? No, no, nos enteramos por e-mail, pero el call center era imposible a ti. Ha colapsado. Claro. Se mantienen las largas colas de pasajeros varados porque ya hay 70 vuelos de aerolíneas argentinas y de actuales cancelados afectando a 7.800 pasajeros. Medida de reapertura de paritarias y si no hay respuestas del gobierno, los próximos días en un comunicado los pinotos anunciaron que va a haber paro por 48 horas el sábado 5 y domingo 6 de octubre. Por eso la gente ahora está haciendo colas pidiendo la reprogramación de sus vuelos o aquellos que no pueden quedarse en Buenos Aires pidiendo hotel y comida para esta noche. Situación por momentos de bronca de la gente que no sabía de esta medida de fuerza. Por eso continúan los problemas en aeropuerto que es en un día caótico por esta medida de los pilotos de Huala y de Apla.